Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Detrás de mi ventana no va a ser la mañana En la espera de la noche me destapo el escote Para que esto te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola